Hola amigos de PoemaDiario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Lajos Kozak. Este poeta húngaro nació en Erseküvar el 21 de marzo de 1887 y falleció en Budapest el 22 de julio de 1967. Con 79 años, fue un poeta, novelista, ensayista, pintor y editor húngaro vinculado a los movimientos de vanguardia de su tiempo tan intenso histórico. También fue vinculado al socialismo. Ahora vamos a ver un poco de su biografía. Lajos Kozak, nacido en Erseküvar, como decíamos, pertenecía a la clase obrera húngara. Durante su juventud se unió al movimiento socialista y durante esta época también viajó por toda Hungría y al extranjero. En esta época entró en contacto con los diversos movimientos artísticos europeos, expresionismo, futurismo, cubismo, constructivismo, surrealismo y dadaísmo. Todos los movimientos madres de la gran revolución del arte que fue el principio del siglo XX y el periodo de entreguerras después. Su evolución como artista se debe también a estos viajes y a este contacto directo con las fuentes de la modernidad artística. Sus primeras poesías muestran una clara influencia de Walt Whitman. Ya su primer libro de poemas, Épica en la máscara de Wagner, de 1915, muestra un estilo personal y una lucha entre la expresión individual y la expresión universal. A pesar de esta vocación de universalidad, su poema Artesanos de 1915 evoca los valores de la clase obrera, afirma orgullosamente los logros de los trabajadores y la solidaridad internacional. Todas ideas que estaban en vilo en aquella época en todo el pensamiento europeo y occidental. Vamos a verlo más adelante. Las revistas creadas por Kazak fueron revistas vanguardistas, entre ellas Acción, de esta época, 1915-16. Hoy, la revista Hoy en Budapest, 1916 al 19, luego se reeditó, se continuó en Viena, Documento, 1926, Trabajo, 1928. Finalmente, Creación, en 1947. Aunque estas revistas tuvieron en general una vida efímera y solieron terminar prohibidas por los sucesivos regímenes políticos, su significación y su legado dentro y fuera de Hungría es enorme, ya que contienen muestras del arte de vanguardia de toda Europa, incluyendo autores tan reputados como Laszlo, Mooli, Nagy o Víctor Vasarely. Tras la Primera Guerra Mundial, Lajos Kazak evolucionó hacia el constructivismo en su pintura. Siente un fracaso en las expectativas revolucionarias en Hungría, con cuyos líderes, en especial Bela Kuhn, mantenía diferencias artísticas e ideológicas. En su famosa Carta abierta a Bela Kuhn, el jefe de gobierno en ese entonces, en nombre del arte en 1919, Lajos Kazak rechazaba la subordinación a las resoluciones del Partido Comunista, lo que lo condujo a conflictos con sus camaradas. A partir de 1945, que Hungría cae bajo el gobierno dictado por Stalin en todos sus países satélites, el gobierno impuesto comunista, la dictadura comunista, Lajos Kazak se vuelca, pese a estas diferencias, se vuelca al ostracismo literario y social. Vamos a ver lo que decimos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lajos Kazak quedó totalmente aislado por sus diferencias con los líderes de la izquierda. Durante el estalinismo, que duró hasta 1953 o 54, la vida del dictador, su voz fue silenciada e ignorada en Hungría. En el extranjero, sin embargo, su reputación seguía intacta. Salvo por un fugaz destello que fue durante la revolución de Hungría de 1956, esa revolución que pedía una democratización y una liberalización de la dictadura comunista y que fue aplastada por los tanques rusos, como bien recordamos. Su poema, El dictador, fue publicado en ese entonces en la prensa. Con la progresiva liberalización de los años 60, la figura de Kazak fue recuperada como padre de la vanguardia húngara. Bueno, lo vemos en una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de París, en el 66 y 67, el año de su muerte. Su obra fue objeto de una exposición retrospectiva en Budapest. Vamos a leer un texto que encontré de la doctora Esther Katona, del Centro de Trabajo en la Universidad de Sieged, en Hungría, en el Departamento de Estudios Hispánicos. Esta especialista en estudios hispánicos rescata algunas cosas de nuestro poeta Lajos Kazak. Por ejemplo, dice, antes de dedicarse a la literatura y al arte, fue obrero metalúrgico y ya muy joven se unió al movimiento, como dijimos, socialdemócrata. En su juventud viajó mucho, 1909 a sus 25, 21 años, se fue a pie a París. Aquí tenemos otro artista que elige irse andando, caminando al sitio, a su objetivo, como varios que hemos nombrado en Poema Diario. Sin dinero y más tarde, durante su exilio, por motivos políticos, entre 1919 y 1926, estuvo en Viena, donde entró en contacto con las diferentes corrientes vanguardistas europeas. A ver qué más dice nuestra doctora Esther Katona de Lajos Kazak. Dice que Lajos Kazak empezó a pintar en Viena, en ese exilio entre 1919 y 1926, y su pintura constructivista fue considerada por Víctor Basarelli, un gran pintor, como precursora de la suya. La doctora Esther Katona hace un análisis de los temas hispanos, España y los temas hispanos, en la obra literaria de Lajos Kazak. Y dice así su paper, en su resumen, en 2017, para conmemorar el doble aniversario de Lajos Kazak, 1887-1967, su vida y el año de su fallecimiento, el representante más importante del vanguardismo húngaro, llevamos a cabo una investigación sobre el artista desarrollada siguiendo dos líneas. Por un lado, concentramos nuestra atención en su recepción española, y por otro, repasamos también la aparición de España y de los temas hispanos en la obra del escritor vanguardista. El presente artículo resume los resultados de esta última línea de nuestra investigación, es decir, examina el motivo hispano, temas y personalidades españolas, en la prosa, la poesía y la obra periodística de Lajos Kazak. Dice sobre la guerra civil en la poesía de Kazak, El recuerdo del conflicto español dejó su huella no solo en la prosa y en la obra periodística de Kazak, sino también en su lírica. Dedicó a la memoria de los niños inocentes desembarcados desde el puerto de Bilbao, el poema Bilbao-Southampton. Los niños embarcados en el puerto de Bilbao hacia Southampton, que se publicó dentro del ciclo FUJAD en 1939. Vamos a leer de Lajos Kazak, traducido por nuestra estudiosa Esther Catona, el poema Bilbao-Southampton, que dice así. El buque que llevaba a los niños cargó con ellos al amanecer y tras la cortina de la lluvia se hizo su brepticio a la mar. Más de cuatro mil niños y niñas, sucios, entremezclados, sin padre ni madre, recogidos por los ciudadanos ineptos para las armas, por los canes del servicio sanitario y el personal del puerto en la región de las aldeas arrasadas y de entre las ruinas de las ciudades decapitadas. No se conocen unos a otros, y si alguien los pusiera ante un espejo, quizás no se reconocieran a sí mismos en este ambiente extraño, en estos momentos terribles. Algo han oído sobre el general, y ahora todos piensan en ese hombre misterioso, con tanta fuerza que de vez en cuando él toma cuerpo en su imaginación. Sus pasos impávidos atraviesan su ansiedad, sus recuerdos y sus deseos, sus lágrimas y sus suspiros. ¿Cuánto la travesía durará? Cuando cesó la lluvia y el sol, como una enorme bandeja de oro, se alzó muy alto sobre el mar, juntos lloraron y clamaron juntos los niños, embrollándose como instrumentos en manos de borrachos, y cada vez lloraban más profunda y desesperadamente, mientras evocaban los besos de sus padres, sus juguetes recordaban y gritaban sus propios nombres, como si los hubieran embrujado aquel amanecer, para que no pudieran su pequeña vida alegre hallar jamás. Lajos, kazak, has retratado el drama de los niños exiliados por los bombardeos en la guerra civil hacia un puerto en Inglaterra. Vamos a ver algunas fotografías del ajos kazak. Aquí lo tenemos en 1922. Vamos a ver mucho después, ¿verdad? En los 60 ya, con sus pinturas, con el pincel en la mano, el pintor constructivista. Estas son sus obras. Recordemos que empezó a pintar en Viena, del 19 al 26. Aquí tenemos otra obra de él. Aquí otra. Y aquí lo tenemos prácticamente con el mismo sombrero, cuarenta años después. Esta es de 1922 en Viena. Y su sombrero, su símbolo, su querido sombrero, cuarenta años después. Gracias por tu vida intensa y por ser el fiel reflejo del pensamiento europeo para tu querida Hungría. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, ¿verdad? Nuestro mundo también y el mundo de todos. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos. Gracias por ver este programa, colegio, su doble. Gracias por ver este programa. Gracias por ver este programa.